La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia en Alicante Estamos en el centro de la ciudad Y unos minutos a las 6, a las 7 menos cuarto de la tarde Saldrá en procesión con un maravilloso acto del clamator De la puerta, la apertura de la puerta principal de la Iglesia La penitencia y la hermandad del Santísimo Cristo De la humildad y la paciencia en Nuestra Señora de las Lágrimas Y San Francisco de Asís Ya comenzamos a escuchar la banda de cornetas y tambores Que acompañaran al Cristo y a la Virgen de las Lágrimas La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Lágrimas Esto de la humildad y la paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas Es una procesión muy especial Puedo decir que es muy especial para mí porque es la procesión de mi barrio Sale desde la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia Que es donde yo tome la comunión ¡Puedo decir que es muy especial! ¡Balise! ¡Dúnte batterio! ¡Fue! ¡Balise! 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 ¡Gracias!